Cuando el chavo ve a don Ramón salir por la ventana corre hacia las afueras de la vecindad, cierra la puerta del portón, y don Ramón quien lo perseguía solo choca y cae al suelo. El chavo se va corriendo aunque no nos muestran donde, al escuchar el alboroto que armó la ventana de Ramón Kiko se asoma, y se da cuenta que hay vidrios rotos tirados, vidrios que pertenecían a la ventana, además, mira como hay manchas rojas, y se da cuenta que es sangre, cierra la ventana y asustado le dice a su mamá, que hay sangre y que algo pasó en la casa de Ramón, Doña Florinda cree que se trata de una pelea o algún robo, así que le dice a Kiko que no haga ruido, en otra escena, que cambia de lugar, se ve la escuela y al profesor girafales con algunos papeles, es como si estuviera calificando exámenes. El profesor estaba tranquilo hasta que alguien comenzó a golpear su puerta, no eran toques normales, estaban literalmente pateando la puerta, el profesor molesto se levanta y acude a abrirla, y cuando la abre ve que es una persona, con las mismas características que tenía don Ramón, claramente esto el profesor no lo sabía, pero se le hizo raro y mejor quiso cerrar la puerta, esa persona que era un zombie comenzó a empujar tan fuerte que abrió la puerta empujando al profesor, y lo atacó con el fin de morderlo, el profesor se defendió como pudo, después solo se ve al profesor que sale corriendo del salón, y a esa persona tirada en el suelo sin cabeza, el profesor corrió apresurado hacia la vecindad, mientras tanto, la chilindrina salió de casa rompiendo la puerta, y junto con don Ramón estaban a mitad del patio solo haciendo ruidos raros, el profesor llega a la vecindad, y se da cuenta que don Ramón y la chilindrina parecían zombies, ellos dos al verlo lo fueron a atacar, nuevamente el profesor pudo defenderse, y entró a la casa de Florinda, Kiko y ella lo ven como entró sudado y nervioso, y le preguntaron que pasaba, el dijo que no sabía que estaba pasando exactamente, pero que personas que parecen ser zombies lo atacaron, señalando que también don Ramón y la chilindrina estaban así, Kiko dijo que escuchó como rompían la ventana de Ramón, pero había un problema, el brazo del profesor estaba sangrando, doña Florinda lo quiso curar, pero al verlo, tenía marcas de dientes, alguien lo había mordido, no sabía si fue el primer zombie que lo atacó, o fue don Ramón y la chilindrina, el profesor dijo que era mejor que saliera de su casa, porque podría ser peligroso, doña Florinda, preocupada por él le dijo que no, que mejor se quedara con ellos, el profesor dijo que no, que él quería salirse, pero, ya con lágrimas en los ojos, doña Florinda le rogó que se quedara, Kiko estaba confundido, así que también le dijo que se quedara, doña Florinda comenzó a limpiar su mano, y el brazo donde tenía la herida el profesor, él comenzó a sentirse muy ansioso y con escalofríos, sentía que algo le pasaba, así que se levantó a prisa y quiso irse de la casa, pero doña Florinda lo detenía, con la esperanza de que ella lo pudiera curar, el profesor, ya con la cara amarilla y los ojos rojos, le dijo, que lo soltara, que por seguridad debía irse, pero una vez más, ella se negó, de pronto, el profesor detuvo su movimiento, y solo se quedó parado, cuando doña Florinda le habló este volteó, la miró, y solo dejó ver su sonrisa llena de sangre, en instante se abalanzó contra Florinda, mordiendo el cuello y haciendo que toda la sangre le brotara a montones, Kiko se asustó demasiado y quiso ayudar a su madre, pero el profesor lo empujó con tal fuerza, que este salió volando unos 4 metros, doña Florinda perdía el conocimiento y al parecer muere, el profesor solo se comió aquello que le mordió, y después de eso solo se levantó y comenzó a golpear la puerta hasta romperla, juntándose con don Ramón y la chilindrina, quienes por cierto ya habían acabado con la bruja del 71, y con algunos vecinos que son extras, y que viven en el otro patio, en ese momento, solo se escucha como un televisor, al parecer el de la casa de don Ramón estaba encendido, no sé cómo se encendió o quién lo hizo, pero comenzó a escucharse una voz, al parecer de un locutor de noticias que decía, que existía una especie de brote de un virus, que hacía que la gente fuera extremadamente agresiva, se pueden ver imágenes de como había gente convertida ya en zombie, y en una de esas, se mira a Jaimito el cartero, yendo a toda velocidad con su bicicleta, este trataba de ir cada vez más rápido, pues dos de esos zombies lo venían persiguiendo, la persecución dura hasta que Jaimito puede llegar a la vecindad, entra con prisa, pero al ver a la chilindrina, don Ramón y al profesor, se detiene, asustado, quiere dar marcha atrás, pero lo muerde por la espalda a doña Florinda, y entre ella y la bruja del 71, comenzaron a morderlo, los gritos de Jaimito eran aterradores, en ese momento, Kiko, quien había sido ignorado por el profesor, se levanta del suelo donde estaba tirado, y se asoma a la ventana, pues notó que en el piso de su casa, había una enorme mancha de sangre, que pertenecía a su madre, pero ella ya no estaba ahí, ahora ella era un zombie que atacaba a Jaimito, lo dejaron tirado, cubierto de rojo y sin una oreja y sin un ojo, Kiko se pregunta por qué pasaba esto, y que lo provocó, además de que no vio al chavo por ningún lado, Kiko estaba muy asustado, pues no sabía qué hacer, así que trató de no hacer ruido, en las noticias, que estaban anunciando, solo se ve como, en vivo y en la pantalla, dos personas zombies se comían al presentador de los noticieros, y solo se escuchaban gritos, que hacían referencia a que las personas de producción también estaban siendo atacadas, en algún momento de distracción, Kiko logró salir de la vecindad sin que ninguno de ellos lo viera, y caminó tratando de buscar si de casualidad el chavo estaba en la calle, al ver como había mucha sangre por todos lados, Kiko caminaba viendo todo el panorama, no había calle que no tuviera algún resto de cuerpo o mancha de sangre, Kiko solo caminaba entre calles, esperando encontrar al chavo, por otra parte, dejaron ver otra escena, ahora desde la vecindad, todos ahí estaban convertidos en zombies, y en otra toma, se ve como en la escuela del profesor, ahora estaban dos cuerpos más, uno era el de Patty, y el otro parece ser Godinez, el problema era quien parecía estarse los comiendo, era Nione, quien de alguna manera, también ya era un zombie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!